Vuelve aquí su cabeza, Eduardo! Volveré con ustedes en cuanto acabe el protector de la economía. Muy bien por esto, Juan Ezo.. ¡Que me tengo! ¿Qué? No es la interestatal? ¡No, no, no, no! ¿Un bote? ¡Por favor! ¡Un bote blanco! ¡Porque cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Señor? ¿Está bien? Se fue, se fue. No, se ha ido. Tranquilo. Se ha ido. No pasó nada. No, no, se lo llevaron. Tengo que encontrar el bote. ¿El bote? ¡Oye, yo vi un bote! ¿Te verás? Ajá. Y pasó por aquí hace un instante. ¿Era blanco? Dory, mucho gusto. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? ¡Oh, oh, oh! Hacia... ¡Bugs Bunny! ¡Bugs Bunny! Se fue hacia allá. ¡Sígueme! Oigan, gracias, gracias. ¡Te lo agradezco mucho! No hay problema. ¡Bugs Bunny! ¡Espera! ¡Aléjate, ¿sí? Lo que quiero decir es... ¿El océano no es bastante grande? ¿Qué te pasa, amigo? ¡Te necesitamos! ¿Conmigo? Sí, sí. ¡Uy, qué miedote! Pero luego aparecieron y ya no eran enanos. ¡Eran enormes! Tenemos que vencerlos. Porque nos volverán esclavos. Nos harán contar chistes. Los mismos chistes. Cada noche hasta la eternidad. No sé. ¡Espera, espera! ¿Qué te sucede? ¿Ya habías dicho hacia dónde se dirigía? Se cerrarán como animales salvajes y luego los sacarán para actuar frente a un... Sí, es una pro... ¿Dónde? ¡Esa no es simpática! ¡Es ser de simpatía! No, no, no sé que no es... Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Bueno, creo que así era. ¿Dónde estarán? ¿Se te ofrece algo?